Música My name is Chris Yo, I got a vision of science fiction I'm superstition, el vestigio, prestigio Prestigio, recargo mi sol Estaba mi nombre, en ese tablón El elegido Nino Indigo indicó el camino Estaban dormidos y vino Es a despertarles sin hacer ruido Aunque escuchó en su cabeza mil gritos Down for the colon Así se agrijó Entre cuerpos y ahora guay Tingle no, jiggle no Llegas no, digas mentiras You probably kill it, I'm feeling no guilty Roof medic, always being probably medic From the classics, get it, get it Don't stop, fit it, fit it duro Bateo duro al juego El hijoputa se resiste Me iré bien lejos Hasta que encuentre un espejo Veo mi cara en el reflejo Aquí solo veo ojos Mirando que estoy haciendo Everyone is freaking out Como cuando la Nintendo Turn it off Pilla esto Págalo, coño es mi tiempo De aquí para allá Pulo inquieto El vuestro está expuesto En la vitrina de ese sello Mirad, miras de diseño Soy la droga del milenio Te pongo hasta arriba Luego te siento en el suelo Nego, sois como Codetina Fecas Te dais tu olor de barriga Colecas, colecas Colecas Conecta el micro a mi pecho Tate tranquilo Primo, mis pies están en el suelo Started from the bottom Pa' llegar al cielo Y volver a verlo Y volver a ser yo Y poder hacerlo como quiero Predico Con el ejemplo negro Yo no me lo explico En un juego donde mandan huevos Yo sensibilizo Serán los palos Que la punca vida metió En ese tablón Estaba escrito Me elegilo Mis galaxias tan cercanas Di mi vida Noche y día Pa' cogerlas A acercar Las estrellas Que tu solo miras Y ahora da We change I keep it through Cause it's always the same Love Come on Give me a chance You gotta maintain Cause it's always for the same game Motherfucker 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 Cause it's always for the same game Cause it's always for the same game Motherfucker Cause it's always for the same game Motherfucker Cause it's always for the same game Cause it's always for the same game Cause it's always for the same game The hip hop The hip hop Motherfucker Motherfucker The hip hop ¡Same game!